Con la finalidad de realizar la supervisión del proyecto CUI en el eje carretero, personal de la Unidad de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, llegaron hasta las comunidades cuyos pobladores se beneficiaron con los ejemplares de estas especies mejoradas. La Comisión de Técnicos y Profesionales estuvieron liderados por el jefe de la citada unidad, ingeniero Mario Dávila Macifuene, quien por encargo del alcalde provincial, profesor Eduardo Tosta Hidalgo, constató el compromiso de la población beneficiaria en la crianza de CUI para el sustento de las familias. Bueno, nosotros estamos recibiendo todos los apoyos que ellos nos dan, estamos bien, los alimentos, las vitaminas que nos dan. Bueno, yo me siento contenta con este proyecto que han hecho los ingenieros, el alcalde de Ilimabas, que los cuis están hermosos, las cajitas están también bonitas, y agradecer al alcalde que ojalá que siga más adelante y dándonos un apoyo más. Gracias a las autoridades como al alcalde municipal de la provincia de Alto Amazonas, que se ha preocupado sobre este tipo de creendía de CUI. Y hasta aquí estoy viendo que está quedando bien el proyecto con las creencias de cuis, porque había piojo de cuis, ya vino para cuidar el piojo, ahí veo que tiene la vitamina. Ahora están siempre, siempre están los técnicos, están pie a pie con el proyecto. Están recibiendo la ayuda necesaria para que usted pueda avanzar con este proyecto. Gracias a Dios y gracias a los ingenieros también, quienes están en pie junto con nosotros, traiéndonos los alimentos para los cuis, traiéndonos las medicinas, también nos han traído el pasto y ahora nos han traído una mochila, gracias a ellos también. Y agradezco a Dios que siga adelante esta criadera de cuis, quiero llenar los mijabas que llenos de cuis. Con la crianza de cuis estoy bien, gracias a los ingenieros que han venido, nos han dado los cuis. Y yo sé que en verdad están bonitos mis cuis, estoy muy contenta. Y ellos nos están enseñando cómo podemos dar sus alimentos, el agua. Y estamos muy contentos en verdad a recibir los cuis. Yo estoy recibiendo, como te puedo decir, normalmente todos los productos que están entregando el comité, los chicos, los técnicos que vienen de Yurimagua, nos están dando la asesoría técnica. Nos encontramos, como te puedo decir, felices, contentos al recibir todo este proyecto, por lo que este es un beneficio para nuestra asociación y al mismo tiempo para nuestros hogares. En la visita los especialistas constataron el proceso de reproducción de las especies mejoradas de Cuy en las comunidades asentadas en el Valle del Chanuzi, como también en la zona de la carretera Yurimagua-Starapoto. El equipo realiza permanentemente acompañamiento a las familias beneficiadas. Mario Dávila Masifuén, responsable de la supervisión, indicó que el proyecto comprende la asistencia técnica respectiva y la dotación de material logístico que garantice el sostenimiento de la inversión que dispuso el alcalde de la provincia, profesor Eduardo Tuesta Hidalgo, en tan importante proyecto de apoyo a las familias del campo. Dentro del plan operativo de acción del proyecto Cuy, se han establecido las supervisiones también periódicas en el campo. Después que nuestros técnicos todos los días están en el campo, definitivamente, en el carretero, Grau, hasta Pampermosa y también Sanús. El día de hoy hemos visitado aquí en el lugar, porque también está en una etapa de aparición. Como usted ha visto, los Cuy están en preñez e incluso ya están naciendo. Así que hay que tener más cuidado para poder trasladar las crías a otro ambiente. Y entonces lo que queremos es la multiplicación saludable, ¿no? Y bueno, el módulo dentro de poco va a quedar muy pequeño. Dentro de la asistencia técnica y también está el equipamiento, ¿no? ¿Qué es lo que han recibido ellos? Comedero, bebedero, alimento oportuno y también las mochiles ahora para la desparasitación por su acaso. Aunque no hay esa proliferación, pero hay que hacer cosas preventivas también en el manejo. Para que el Cuyo pueda desarrollarse saludablemente. Y bueno, también otras cosas, por ejemplo, machetes. Porque tenemos que ampliar lugares donde tenemos que tener la materia prima del alimento. Dávila Masifuén sostuvo que los beneficiarios asumen el compromiso y la responsabilidad de crianza de estas especies a fin de ampliar el ámbito de acción por parte de la municipalidad, garantizando además el mercado para la producción de Cuy en toda la jurisdicción de la provincia. Como ellos son una asociación, nosotros queremos que ellos realmente tengan acceso al mercado de una forma organizada. Para eso ya nosotros dentro de Pymes estamos también preparándolos para comercialización dentro de la asistencia técnica, ¿no? Queremos que esto tenga mercado. Bueno, tiene mercado, definitivamente. Solamente que hay que organizar mejor y de cómo vamos a comercializar cuando llega esta etapa. Dentro del plan de la gestión municipal, estos son los primeros módulos. Y estas semillas, como se dice, ¿no? Estos primeros módulos van a servir de semillero para seguir proyectándonos a más beneficiarios que requiere el eje carretero. Definitivamente, por falta de presupuesto, a veces no se pueden hacer mayor número de proyectos. Pero este es un inicio para poder ir incrementando y hacer de esto una cultura de cuyicultores en esta zona. Y luego pasar también a otros ejes carreteros que lo necesitan.